Hola a todos. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero confirmar que se está viendo la presentación que se está viendo en mi pantalla, que me escuchan bien. No sé si me pueden confirmar. Se ve como un logo de Snap Camera. A ver. Listo. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Déjame ver si puedo cambiar aquí. Ok. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me escucho bien? Vamos a estar dando unos tres minutos adicionales para que demos tiempo de que las demás personas se puedan conectar. Y ahí arrancamos con la presentación. Gracias. 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 Bien. Yo soy ingeniero pre-venta de Microsoft para licencias online. Ahora también estoy desempeñando el rol de Azure Sales Ambassador a nivel regional. O sea, para todos los países en los que tenemos presencia. Y el día de hoy vamos a estar tratando sobre las máquinas virtuales. Sobre máquinas virtuales en Azure específicamente. Ok. Vamos a ver un poco cuáles son los beneficios de esto. Qué es una máquina virtual. Qué hay cosas que hay que tener en consideración para crear una máquina virtual. Para estimar una máquina virtual. Que es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ofrecérsela a algún cliente. Ok. Y unos elementos importantes que conllevan las máquinas virtuales que nos permiten tener un ahorro de costo significativo. Ok. Entonces, partamos por lo principal con un poco así como qué son las máquinas virtuales. Y hablemos, aquí voy a tratar de hacer el explicativo. Las máquinas virtuales vienen siendo una emulación de un computador físico. O de un computador en general. Ok. Cuando hablamos de emulación, quiere decir que esto es algo que está virtualizado. Si bien hay personas que ya tendrán experiencia en infraestructura. En infraestructuras de repente en VMware. Ya saben o conocen un poco sobre lo que es la virtualización. Que es básicamente sobre un hardware, sobre un equipo físico. Poder crear una sección o poder dedicar una sección del equipo o del hardware. Para emular un sistema operativo. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de máquinas virtuales. Eso es precisamente una emulación de un computador. En el cual yo puedo instalar un sistema operativo. Llámese un sistema operativo de Windows Server. Un sistema operativo de Windows 10. Windows 11. Incluso. Un sistema operativo de Linux. Puede ser un sistema operativo Red Hat. SUSE. CentOS. Debian. Ubuntu. Etc. Ok. Al final los sistemas operativos no son más que herramientas. Que nos permiten a nosotros poder cumplir con ciertas funciones. Como por ejemplo, desplegar un servidor web. Desplegar un directorio activo. Puede crear un servidor de archivos. Ok. Entonces. Básicamente. Toda la computación. Todo internet. Corre encima de servidores. Ok. Servidores tanto físicos como virtuales. En este caso. En máquinas virtuales. En la nube. Hablamos de los virtuales. Y cuando hablamos de por qué es interesante. Los servidores en nube. O. Hay que entender un poco. En el que. La nube. Nos permite a nosotros poder. Tener la capacidad de escoger. Como decir. El tamaño adecuado. Para nosotros poder trabajar. Para poder. Tener. Para poder tener una carga de trabajo. Específica. Sin tener que. Primero. Sin tener que comprar hardware por adelantado. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios de la nube pública. Es precisamente. Poder adquirir. O poder pagar. Únicamente por lo que nosotros consumimos. También. Eh. Nosotros podemos. Tener la capacidad de empezar. Con tamaños muy pequeños. Que nos permiten. Eh. Hacer cosas funcionales. Y en la medida que nuestros. Eh. Nuestros servicios. O nuestras cargas de trabajo. Eh. Necesitan una escalabilidad. Podemos hacerlo. De forma on demand. Ok. Creo que. Eh. Esa es la palabra clave. Para todo lo que tiene que ver. Con la nube. Es que. Podemos trabajar. De forma on demand. Y pagar al fin de mes. Únicamente. Lo que nosotros consumimos. Ok. Entonces. Fíjense que. Eh. Las máquinas virtuales. Nos sirven a nosotros. Para llevarnos. Cualquier carga de trabajo. De infraestructura. Para. Lo que nosotros queramos. Hacia la nube. Ok. Llámense. Esta carga de trabajo. Un SQL Server. Un servidor SAP. Un servidor de. Eh. Base de datos de Oracle. Cualquier. Eh. Cualquier tipo de carga de trabajo. De servidor. O incluso de cliente. Que nosotros. Quieramos. Eh. Mover. Lo podemos hacer hacia la nube. Ok. Y no simplemente. Lo que queramos mover. Muchas veces. Las máquinas virtuales. Nos sirven para. Eh. Ofrecer una extensión. Hacia nuestro data center. Llámese una extensión. Quizás. Para una recuperación. Ante desastre. Llámese. Una extensión. Para extender. El almacenamiento. De lo que yo tengo. On premise. Quizás yo puedo tener. Yo tengo. Eh. De forma. On premise. Tengo mi servidor de archivos. Pero yo quiero conectarlo. Con un servidor de archivos. En la nube. El cual yo le puedo. Expandir. El tamaño de disco. Sin tener que comprar. El disco físico. Ok. Porque si yo el día de mañana. Tengo una carga de trabajo. De manejo de archivos. Y mi servidor se queda. Sin almacenamiento. Yo tendría que salir a comprar. Un disco nuevo. Eh. Buscar instalar. Ese disco nuevo. Hacer la configuración manual. De todo esto. Y en todo eso. Me podría tardar. Días. Como mínimo. Ok. Eh. Es muy difícil. Como que alguien pueda resolver. Todo esto. De un día. Para el mismo día. En cambio. Con la nube. Nosotros tenemos la capacidad. De poder ser tan flexibles. Que en el momento que lo necesitemos. En cinco minutos. En diez minutos. Yo puedo desplegar. Una máquina virtual. Puedo hacer la configuración. Que necesito. Eso sí me toma más tiempo. No toma diez minutos. Diez minutos son la creación. De la máquina en sí. Pero. Eh. En pocas horas. Yo puedo estar operativo. Y puedo tener mis servidores. Sincronizados. Ok. Nosotros podemos. Eh. Levantar máquinas virtuales. Desde muy pequeñas. Como. Desde un virtual CPU. Hasta máquinas virtuales de 416 virtual CPU. Y hasta 12 terabytes de memoria. Ok. Nosotros podemos conseguir. Hasta 3.7 millones de operaciones. Por máquina virtual. Y. Eh. La red de Azure. Nos permite. O nos. Permite trabajar. Desde 30 a 200 gigabytes. Por segundo. Eh. Entonces. Bien. Veamos un poco. O analicemos. Cuáles son. Las ventajas. Cuáles son los beneficios. De trabajar con la nube. Ok. Ok. Primero. Es una herramienta. De análisis de costo. Que nos permite ir viendo. Más o menos. En tiempo real. Siempre van a haber unos tiempos de delay. Mientras las. Las aplicaciones. Se actualizan. Pero nos permite ir viendo. Y monitoreando. Lo que nosotros vamos consumiendo. En qué lo vamos consumiendo. Y la proyección. De costo. Que podemos tener. Hacia fin de mes. Sobre esto. Nosotros incluso. Podemos establecer alertas. Podemos establecer presupuestos. Para nosotros. Tener mayor control. Y notificación. De. Si en algún momento. Necesitamos. Eh. Cortar algún servicio. O. Si el consumo. Se está saliendo de control. A lo presupuestado. Ver de qué forma. Se puede controlar. Y se puede apaciguar. Ese consumo. Ok. Eh. Otra de las ventajas. O la. O la. O los beneficios de esto. Es la capacidad. De que. Poder escalar. Instancias. Hasta miles. De instancias. De forma. Incluso automática. Con las máquinas virtual. Con un servicio especial. Que se llama. Virtual Machine. Scale Sets. Ok. En el cual. Yo puedo poner. Ciertas reglas. Para especificar. De. Por ejemplo. Si el. Si. Mi carga de trabajo. Aumenta. Y el consumo. De mi servidor. Se va. A colapsar. O sea. Si mi consumo. Va a colapsar. Mi servidor. Yo puedo hacer. Que este. Se duplique. Se triplique. Cuatriplique. O. Hasta. Cuántas instancias. Para poder soportar. Todo el tráfico. Y una vez. Todo este tráfico. Disminuya. Otra vez. Vuelvo. A mi. A mi. A mi punto. O a mi tráfico. Tradicional. El. Automáticamente. Se disminuye. Qué vendría yo pagando. Dentro de esto. Dentro de este. De consumo. Dentro de este. De mi tráfico. Yo pagaría solamente. Los minutos. O las horas. En las que mis máquinas. Se escalaron. La cantidad de instancias. Yo voy a pagar. La cantidad de instancias. Que se escalaron. Pero. Únicamente. Por la cantidad de tiempo. Que estuvieron. Encendidas. Ok. Una vez se disminuye. Vuelvo. A mi consumo. Tradicional. En Azure. Nosotros. Tenemos la capacidad. De poder cifrar. Información. Confidencial. Podemos. De hecho. Las máquinas virtuales. Trabajan. Con. Unas cuentas. De almacenamiento. Que se manejan. A base de. Managed disk. O discos. Manejados. El cual. Toda la información. Que se almacene. Dentro de estos discos. No puede ser accedida. De otra forma. Que no sea. A través. De máquinas virtuales. Es decir. Si una cuenta de Azure. Es comprometida. Y encuentra discos. En esta. No va a poder leerlos. A menos de que tenga. Los credenciales. También. Del servidor. Al que está unido. Este disco. Ok. Esto es. Súper importante. También. Tiene que ver todo. Con las. Las reglas de cumplimiento. Y de gobernanza de datos. Y de privacidad. Que Microsoft. Ofrece. Como compañía. Es decir. Microsoft. No tiene. La capacidad. O no tiene. El derecho. El derecho. De poder leer. Lo que nosotros. Escribimos. Dentro de esas. Máquinas virtuales. Ok. No. No puede. No puede ver. De hecho. Se han visto casos. Incluso. En los que. Hay. Información. O hay. Aplicaciones. Por así decirlo. Maliciosas. Corriendo dentro de los data centers. Y Microsoft. No hay mucho que pueda hacer. Con respecto. Dado que. Desconoce. Qué es lo que se corre. Todo lo que corre. Entre los servidores. Es responsabilidad. De cada cliente. Ok. Y se está infringiendo una ley. Ok. Obviamente. La responsabilidad. Va a caer. Netamente. Sobre el cliente. Microsoft. No tiene mucho derecho. Sobre ello. Otro de los beneficios. Es como les comenté anteriormente. Nosotros tenemos la capacidad. De poder. Escoger. Qué tipo de sistema operativo. Nosotros queremos trabajar. Y. Existe una herramienta. Bastante interesante. Dentro de Azure. Que es el Azure Marketplace. Donde. Además de nosotros. Escoger el sistema operativo. Incluso. Podemos. Instalar. Plantillas. Predefinidas. Que ya vienen. Con cargas de trabajo. Específicas. Por ejemplo. Si yo quiero hacer un respaldo. Con BIM Backup. A nivel de servidor. Ya hay una imagen. En el que. Me viene. Quizás. Si corre. A ver. BIM corre. Sobre. Ubuntu. Ok. Ok. Entonces. Esta imagen. Me va a instalar. El Ubuntu. Y me va a instalar. Todas las dependencias. Que yo necesito. Para trabajar con BIM. Yo de repente. Necesito. Una máquina virtual. Con SQL Server. Ok. Hay una imagen. Que me trae. El Windows Server. Con un SQL Server. Ya preinstalado. A modo de que yo. Simplemente. Llegue. Y sea. Configurar mis accesos. Configurar mis cadenas de conexión. Etcétera. Y comenzar a trabajar. Entonces. Simplifica mucho. También. El trabajo. Administrativo. En cuanto. A nosotros. En comparación. A una red on premise. Por ejemplo. Donde nosotros. Tenemos que levantar. El servidor. Desde cero. E instalar. Todas las dependencias. Que nosotros. Necesitemos. Para. Para poder trabajar. En el Azure Marketplace. Igual. En unos minutos. Se lo voy a mostrar. Un poco más. En detalles. Voy a tratar de hacer. Una pequeña demostración. De cómo estimar. Una máquina virtual. De cómo levantar. Una máquina virtual. Voy a hacerles. También. Un paseo. Por el Marketplace. Para que vean. Como los tipos. De imágenes. Que pueden haber. Dentro de. Dentro de. Este mismo. Pero bueno. Voy. Por la. Lámina. Siguiente. Ok. Una de las. De las cosas. O. De lo. En lo principal. Que nosotros. Pensamos. Cuando. Tratamos. O cuando. Buscamos. Escoger. En qué. Infraestructura. Va a correr. Nuestras cargas. De trabajo. Ok. Es. Básicamente. El dinero. Cuánto. Nos va a costar. Tener. Mantener. Una infraestructura. Sobre todo. Pensando. En el largo plazo. Ok. Entonces. Nosotros. Cuando hablamos. De la nube. 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 que nosotros a fin de mes nos hacen un corte y nos reciben todo esto. Ahora, hay algo súper interesante que ofrece la nube de Azure que nos complementa para nosotros poder ahorrar costos y es la capacidad de nosotros poder tener lo que se conoce como instancias reservadas. Es decir, la reserva de que yo o el compromiso de que yo voy a estar consumiendo cierto servicio por cierta cantidad de tiempo, las instancias puede ser a uno o a tres años y con esto yo tengo el derecho a obtener un descuento. Por aquí muchas personas quizás van a tener la duda de bueno, cuando me dices que tengo que estar a un año o a tres años yo tengo que pagar el año por adelantado y la respuesta es no necesariamente. Existe la posibilidad de poder pagar el año por adelantado como también existe la posibilidad de pagarlo mensualmente. Entonces, esto al final simplemente es como un compromiso de mi parte de decir, yo voy a mantener este servicio corriendo de uno o a tres años, ok, sin apagarse. Realmente aquí si yo apago el servidor, si yo lo reinicio, si tiene un tiempo caído, aquí como cambio un poco las cosas porque yo tengo el compromiso de que lo voy a tener prendido 24-7. Él me va a cobrar simplemente un costo fijo mensual por este cómputo quizás durante cierta cantidad de meses. O sea, 12 meses o 36 meses. Entonces, también viene un elemento adicional el cual nos permite ahorrar que viene siendo lo que se conoce como Azure Hybrid Benefit. El Azure Hybrid Benefit es la capacidad de yo poder traer licenciamiento desde fuera, ya sea un licenciamiento que yo tengo de anterior o que yo compre por fuera para instalarlo o para licenciar mis cargas de trabajo en la nube de Azure. Cuando les digo que nosotros tenemos que traernos un sistema operativo perdón, tenemos que traernos un licenciamiento que ya tengo anteriormente quiero aclararles que no todo el licenciamiento es válido no todo el licenciamiento tiene el derecho de uso sobre la nube de Azure. De hecho, es bastante específica la regla. Para nosotros poder llevarnos un licenciamiento hacia la nube de Azure este debe contar con Software Assurance que es un add-on, una capacidad adicional que se podía adquirir con el modelo Open anteriormente el cual era el que me permite o tiene el derecho de movilidad y el derecho de uso en la nube de Azure. En la actualidad, el modelo Open desapareció se comercializó hasta el 1 de diciembre y viene a reemplazarlo lo que vendría siendo el CSP por suscripción. Entonces, ahora yo puedo adquirir algunos softwares de servidor como Windows Server, como SQL Server en modalidad de suscripción a un año o a tres años y este viene teniendo el mismo beneficio o el mismo modelo de lo que me tendría mi licenciamiento con Software Assurance. Ahora les voy a dar un ejemplo para poder hacérselos un poco más gráfico para poder explicárselos mejor o para que ustedes puedan ver realmente dónde está el significado de ahorro sobre esto. Pero, supongamos que yo tengo una máquina virtual la cual yo quiero luego instalarla o quiero reservarla a un año. Entonces, ya yo sé que voy a tener una máquina virtual prendida durante todo un año y esa máquina virtual va a tener un sistema operativo de Windows Server, por ejemplo. Entonces, si ya yo tengo esta máquina comprometida a un año ¿por qué quizás yo quiero pagar el sistema operativo como pago por uso cuando yo puedo hacer una ecuación de ahorro trayéndome o comprando el Windows Server en relación a un año por Software Subscription? ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar un poco el tema o la ecuación de lo que nos estaríamos ahorrando lo que se estaría viendo en base a lo que he tenido experiencia en distintos proyectos. Ahora les voy a mostrar un poco principalmente cómo ustedes pueden llegar o distintos recursos que les pueden a ustedes servir para encontrar información sobre las máquinas virtuales. ¿Ok? Información relevante como los tamaños que seguro van a tener muchas preguntas sobre esto porque es uno de los factores más importantes a tener en cuenta es qué tamaño necesito yo para mi carga de trabajo y realmente ahí no hay una ecuación o no hay una forma cierta de saberlo. Muchos lo comparamos en la cantidad de núcleos o la relación de núcleos que nosotros tenemos en on-premise es poder levantarlos de la misma forma en Azure y realmente ahí mi recomendación siempre es si no sabes muy bien cuánto es el peso de tu carga de trabajo siempre es bueno empezar desde lo más pequeño teniendo en consideración los costos de cada uno de cada posible evolución de esta máquina hasta la que tienes actualmente. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una carga de trabajo que corre en ocho virtual cores en on-premise. ¿Ok? Entonces, a lo mejor son ocho virtual cores de un procesador quizás de hace muchos años y compararlos con uno de última generación de Azure puede que cree un sobredimensionamiento del mismo. ¿Ok? Entonces, pero si yo veo yo puedo estimar mis ocho virtual cores en Azure pero puedo saber cuánto me cuesta y al momento de iniciar yo sencillamente podré iniciar con dos virtual cores con cuatro virtual cores para ver si mi carga de trabajo es soportada y tiene buen rendimiento y de esta forma poder entregar o poder tener un ahorro sobre el mismo. ¿Ok? Entonces, yo realmente no es como que tenga una fórmula o no es como que tenga toda la información grabada en la mente. Yo recurro mucho a las documentaciones oficiales en la cual a mí me puede dar los precios de las máquinas virtuales. ¿Ok? Yo, por ejemplo, puedo armar y puedo ver un poco la descripción de mis máquinas virtuales. Por ejemplo, estas van a ser las máquinas virtuales de Windows. Yo podría también seleccionarlas como de Windows. Realmente son las mismas máquinas. La única diferencia está en el cobro del sistema operativo. ¿Ok? Las máquinas virtuales de Windows tienen un costo mayor es por el sistema operativo que luego en la calculadora se las voy a desglosar se los voy a desglosar un poco para el ejercicio de las instancias reservadas y del Hybrid Benefit. ¿Ok? Entonces, como nosotros escogemos Microsoft debe tener más de 100 de 100 modelos de máquinas. Entonces, nosotros podemos revisar dentro de esta misma documentación el tipo de procesador que tiene mi máquina. ¿Ok? El tipo de procesador sobre el cual está construido, sobre el cual consume y en base a esto yo puedo tomar la decisión de qué necesito. Básicamente, cada familia de máquinas es lo que me representa un procesador y luego están los los sizing de las máquinas en donde yo veo que bueno, es una máquina de dos virtual CPU con 8 GB de RAM, una de 4.16 de RAM, con almacenamiento temporal, etcétera. Siempre, Microsoft siempre va liberando nuevas, siempre va liberando nuevos modelos nuevos de máquinas virtuales porque renueva mucho el hardware. ¿Ok? Entonces, a lo mejor hay procesadores que no soportan mis cargas de trabajo y me conviene irme a una versión anterior, una versión que sí pueda ser soportado, pero, si no, también puedo saltar en cualquier momento de una versión antigua a una versión más nueva, una versión de un procesador más potente, que puede tener incluso el mismo costo de que mi carga de trabajo actual. ¿Ok? Entonces, estos son básicamente como el link o la forma de poder ir describiendo qué tipo de máquina yo puedo necesitar o qué tipo de hardware va a estar soportando mi máquina virtual y la segunda opción de poder ver o lo más importante de esto es en la calculadora de precios nosotros poder encontrar o poder dimensionar. Aquí lo hice como muy directo, igual me gustaría la forma la forma más común en la que yo ingreso a la calculadora de Azure es por el mismo Google. ¿Ok? Calculadora de Azure y dentro de sus resultados me va a llevar directo a la calculadora o a la estimación. Ahora, yo aquí tengo distintos elementos, distintos servicios, básicamente tengo la capacidad de poder dimensionar todos los servicios de Azure, por así decirlo. entonces, supongamos que a mí me interesa una máquina virtual, ¿qué tengo que tener en consideración yo para levantar una máquina virtual? Lo primero que tenemos que tener en consideración es la región donde nosotros queremos tener esta máquina virtual. ¿Por qué? La región afecta en dos sentidos. El principal o el más importante, costo. ¿Ok? Todas las regiones tienen un costo diferente, pueden haber dos regiones que tengan costos iguales, pero la regla indica que todas las regiones son independientes y todas las regiones tienen costos independientes, así que no se extrañen si una región es más cara que otra, etc. ¿Ok? También el segundo factor es la latencia. ¿Ok? Dado que estas son locaciones físicas, nosotros tenemos que tener en consideración qué región escoger en relación a nuestra ubicación porque esto va a determinar el tiempo de respuesta que nos permita tener nuestro servicio, nuestros clientes con nuestra infraestructura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo trabajo desde Chile, supongamos, o la máquina que más me gusta en cuanto a costo beneficio viene siendo el este de Estados Unidos. ¿Ok? Pero supongamos que yo necesito algo más cerca, necesito una mejor latencia, yo podría tener Brasil, el sur de Brasil, pero si se fijan en este monto, varió de 132 a 183 solo con el cambio de la región. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba que hay que tener en consideración siempre qué es lo que yo estoy dispuesto a sacrificar. Yo puedo sacrificar un poco de latencia por mejor costo o no me importa pagar un poco más por obtener una mejor latencia. lo siguiente que vendría siendo sería el tamaño. ¿Ok? Como les comentaba están todos los tamaños disponibles realmente para saber qué trae cada tamaño o cuál es el sizing de cada tipo de máquina es donde entran en juego la página que les mencioné anteriormente para ver el procesador que hay detrás de cada máquina virtual. ¿Ok? Entonces, entremos un poquito en el ejercicio de las instancias reservadas de lo que les comenté anteriormente. Fíjense que yo cuando tengo el modelo de pago por uso yo tengo la capacidad de poder indicar cuántas horas yo quiero trabajar sobre esta máquina. Supongamos que esta es una máquina que va a estar que es una máquina de desarrollo y que la voy a aprender todos los días a las 10 de la mañana y la voy a pagar a las 6 de la tarde cuando me voy. ¿Ok? Entonces, de 10 a 6 son 8 horas y supongamos que estos son los 5 días a la semana 8 por 5 40 si no me falla la matemática ¿Ok? Entonces, yo tengo 40 horas a la semana y por supongamos por 4 semanas serían 160 horas Entonces, yo fácilmente podría pagar 40 dólares por esta máquina con un sistema operativo de Windows Server ¿Ok? Y esto me serviría a mí para mi ambiente de desarrollo y prueba pero supongamos que ya yo tengo una carga de trabajo operativa en producción y yo necesito que esta máquina esté prendida 24 7 ¿Ok? Entonces, la regla el promedio indica que serían 144 horas por lo menos un por lo menos un a ver por lo menos un mes de 31 días ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos ya cuando ya cuando entramos fíjense que este costo a mí se me desglosa en dos factores se me desglosa en 118 dólares de cómputo el cómputo viene siendo únicamente la instancia de la máquina virtual serían los virtual CPU los gigabyte de RAM y el almacenamiento temporal se aplica ¿Ok? Entonces, yo esto es lo que puedo llegar a reservar por un año ¿Ok? Yo reservo el cómputo a un año y me baja de 118 a 61 con 50 dólares mensual ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener para obtener este beneficio? Simplemente saber que yo tengo el compromiso durante un año de tener esta máquina Si yo quiero romper ese contrato o ese compromiso antes de la anualidad antes de que mi instancia reservada cumpla con su anualidad Microsoft tiene una penalización del 12% por el tiempo restante ¿Ok? Si yo me quiero salir a los 6 meses yo me puedo salir puedo cancelar mi instancia reservada pero Microsoft me va a cobrar un 12% de los 6 meses que me restan por consumir ¿Ok? Esa es la letra chica de la instancia reservada Lo mismo pasa con los 3 años Entonces, fíjense que a 3 años mi descuento es incluso aún mayor Básicamente estoy pagando una tercera parte de lo que yo pagaría en pago por uso ¿Ok? Y aquí es interesante esto que lo sepan Entonces, la otra alternativa que yo tengo es la capacidad del sistema operativo por lo menos en los casos que aplican un Windows Server un SQL Server Entonces, en mi experiencia con Windows Server significa un ahorro ¿Por qué? Porque la regla de Windows Server para máquinas virtuales en Azure me indica que yo tengo que licenciar por lo menos 8 virtual cores de la máquina virtual ¿Ok? Te voy a licenciar el total pero lo mínimo son 8 virtual cores Si mi máquina virtual tiene 2 virtual cores tiene 4 virtual cores esto me va a seguir voy a seguir necesitando licenciar 8 virtual cores de la máquina Entonces, en mi experiencia esos 8 virtual cores están rodeando está por alrededor de los 300 dólares a un año Entonces, si yo hago el cálculo o si yo saco la cuenta del sistema operativo cuando me lo cobra Azure fíjense que por esta máquina muy pequeña de 2 virtual cores Microsoft me cobra casi 70 dólares perdónimos en 70 dólares por al mes por el sistema operativo ¿Ok? Y si son 70 dólares por 12 meses vienen siendo alrededor de a ver 7 por 10 70 por 10 son 700 y 140 como 840 dólares estaría pagando yo al año por sistema operativo y si yo la compro por fuera en mi experiencia son alrededor de 300 dólares 350 dólares cuando mucho igual esto es algo que lo tienen que hablar con su proveedor para que vean cuánto es el costo o cuánto es el costo en cada país más que nada ¿Ok? Yo hablo en mi experiencia un poco de Chile para los que están en los demás países pueden contactar a el ejecutivo de ventas de licencias online para que les pueda cotizar cuánto les cuestan los 8 cores de Windows Server por suscripción y hacer ustedes mismos el cálculo y me van a dar la razón ¿Ok? Fíjense que esto es con una máquina pequeña pero si yo quiero si yo estoy buscando una máquina un poco más grande si yo de repente busco una de 4 virtual CPU me cobran el doble y mis 8 virtual cores por suscripción van a seguir costando lo que cuestan mis 8 virtual cores eso no va a estar variando no va a estar fluctuando entonces estas son dos formas claves de poder hacer un ahorro de costo ¿Ok? haciendo la combinación de una instancia reservada con la ventaja híbrida de Azure ¿Ok? ahora voy a irles mostrando un poco la otra parte de lo que les mencioné de qué tan fácil es para mí levantar una máquina virtual que tengo que tener en consideración un punto importante que había olvidado mencionar puedo destacar que las máquinas virtuales son únicamente el tema que tiene que ver con el cómputo de la instancia ¿Ok? todo lo que es con la capacidad de proceso pero para yo levantar una máquina virtual este viene con elementos añadidos que son los que me permiten tener almacenamiento por ejemplo ¿Ok? los discos de esta máquina virtual estos se cobran aparte y se cobran de forma diferente los discos no se cobran como por encendido y apagado como si puede ser una máquina virtual en pago por uso los discos se cobran por el almacenamiento reservado y por el tiempo que esté creado el disco si yo tengo una máquina virtual y la tengo apagada en modo de pago por uso yo a esa máquina debo tenerle un disco asociado que es donde está el sistema el sistema operativo donde está toda mi data y ese disco se va a seguir cobrando según su métrica de costo ¿Ok? por ejemplo las máquinas virtuales de Windows vienen con un disco de 128 GB ¿Ok? entonces para mí yo tener este disco de 128 GB me cuesta 20.74 dólares y eso es indiferentemente de si la máquina está apagada o esté encendida esto me va a cobrar 20.74 dólares del disco mensualmente ahora bien veamos un poco cómo es el proceso de crear una máquina este es un poco el portal de Azure para quienes no están familiarizados con él dentro del portal de Azure yo puedo crear recursos y entre los recursos él me va a pedir este viene siendo lo que sería mi marketplace ok yo puedo tener mis máquinas virtuales o puedo crearlos desde máquinas virtuales o puedo ir a mi marketplace en este caso quiero mostrarles el marketplace porque se los mencioné anteriormente y quiero que vean un poco todo lo que ustedes pueden levantar según el marketplace fíjense que nosotros podemos buscar sistemas operativos de Windows Server de Red Hat de Debian Ubuntu CentOS ok o yo puedo crear o puedo levantar imágenes que ya vengan con con cosas instaladas o cosas por defecto por ejemplo si yo quiero levantar un servidor que me funcione con un Apache Kafka ok y que este me corra un CentOS lo puedo hacer entonces yo puedo levantar una máquina que ya venga con Angular preinstalada que ya venga con Angular preinstalada ya déjeme cerrar hasta acá para que no me afecte más ok así como esto yo puedo instalar distintas herramientas o distintos proveedores por ejemplo yo puedo levantar un WordPress yo puedo levantar un WordPress o una máquina virtual sin tener que yo instalar todas las dependencias de este mismo y como estos muchos más habíamos hablado de BIM ok yo puedo levantar mis máquinas virtuales de BIM acá ya prearmadas lo mismo quizás con Checkpoint ok aquí realmente la única condición es que el proveedor esté registrado con Microsoft y que se anime a subir sus propias plantillas incluso si sus empresas tienen software su empresa desarrolló un software propio algún software de servidor que ustedes quieran postularlos como una plantilla o que ustedes quieran subir como una plantilla ustedes lo pueden hacer también como partner de Microsoft pueden levantar su solución pueden desplegarle pueden configurar qué necesita esta solución para correr y así poder venderse la cliente y cuando sea la implementación simplemente llegar ir al marketplace y darle doble clic e instalarla ok y así como a sus clientes va a ser público va a estar conectado a nivel global van a tener una visibilidad a nivel global de todo esto entonces es una opción para quienes puedan quienes tengan o quienes se animen a entrar al mundo de los ISV o de los independent software vendors ok pero bueno entrando un poco en cómo nosotros podemos crear las máquinas virtuales yo puedo irme por máquinas virtuales por mi servicio directo virtual machines ok y entre mis virtual machines yo puedo crear una máquina virtual a la cual me va a pedir me va a pedir primero que yo tenga una suscripción activa de Microsoft Azure evidentemente porque es hacia donde él me va a apuntar el cobra es donde a donde yo voy a donde yo voy a pagarle a Microsoft o donde se me va a ir midiendo lo que yo voy consumiendo luego los grupos de recursos que vienen siendo no son más que una 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 agrupación lógica de recursos para administración para delegación de permisos etc es simplemente una herramienta administrativa el nombre de mi servidor cuál va a ser el nombre de mi máquina la región como les comentaba anteriormente la capacidad de yo tener una una disponibilidad mayor yo puedo tener aquí cuando hablamos en términos de alta disponibilidad yo tengo la capacidad de poder setear ninguna ninguna redundancia es decir yo simplemente tengo una instancia y bueno si algo le ocurre a esa instancia tengo que recuperarla manualmente o tengo que intervenir para recuperarla o yo puedo tener la capacidad de tener una zona de disponibilidad o una zona de disponibilidad o un set de disponibilidad ok la capacidad de tener distintas instancias repartidas en distintas zonas o la capacidad de tener la misma instancia distribuida en distintas zonas para que si un data center falla o un rack por así decirlo se cae tengo una réplica en otra zona ok punto importante con estos con las zonas de disponibilidad o con todo lo que tenga que ver con disponibilidad es que esto requiere costo adicional si yo replico tres veces mi infraestructura yo voy a pagar tres veces mi instancia en los lugares en los que esté entonces punto importante con eso es posible sí pero tiene un costo asociado ok hablamos también sobre el tipo de la instancia que yo quiero levantar y es tan sencillo como darle un nombre y una contraseña para poder acceder a ella ok como cualquier servidor adicional yo le puedo indicar incluso qué puertos quiero que esté disponible por ejemplo si yo me voy a conectar a través de RDP lo ideal es que yo le libere el 3389 si yo voy a conectarme a través de SSH lo puedo hacer a través del puerto 22 si yo voy a levantar un servidor web yo puedo levantar el puerto 80 y el 443 igual estos puertos o abrir estos puertos inicialmente viene con una falla de seguridad o sea es como abrirlo a que cualquier persona que tenga mi IP tenga mi usuario y mi contraseña pueda acceder luego hay formas de poder asegurar de que estos accesos sean resguardados ok un use in time access es decir que solamente se abre el puerto en el momento que se necesite ingresar y el resto del tiempo permanece permanece cerrado por lo menos en los casos de la base de datos tenerlos todos cerrados y únicamente permitir el acceso por red virtual de Azure interna etcétera son cosas o elementos de seguridad entonces fíjense que aquí me da la opción de que si yo tengo una licencia de Windows Server yo me la puedo traer y puedo aplicar al Hybrid Benefit el cual me ahorraría el 49% del costo del licenciamiento aproximadamente ok en este caso no lo tengo sigo adelante yo aquí también tengo la opción de escoger el tipo de disco que quiero básicamente existen tres tipos de disco el Premium SCD el Standard SCD y el Standard HDD ¿en qué me afecta estos discos? en dos cosas primero el rendimiento obviamente un un HDD no es tan rápido como un SCD o un Premium SCD ok los Premium SCD y el Standard SCD realmente son son discos de estado sólido lo que mejor es la capacidad de IOPS que vienen en cada uno de ellos ahora la segunda cosa en la que me afecta el tipo de disco que yo escojo son en los SLA que me que me entrega la máquina ok entonces para yo poder ver cuáles son los SLA por así decirlo déjame ver si tengo aquí por ejemplo el de virtual machine ok ok creo que les voy a la información exacta de los de los SLA porque Microsoft parece haber cambiado la página pero en relación tiene que ser esto nosotros para tener mayor SLA o mayor tiempo de disponibilidad siempre va a estar apuntando al Premium SCD si no me equivoco el Premium SCD nos da un 99.9% de disponibilidad mientras el SCD nos da un 99.5% de disponibilidad y el estándar HDD nos da un 99% de disponibilidad son decimales pero que al final en cargas de trabajo críticas nos pueden significar bastante en cuanto a operación en cuanto a pérdida de dinero etcétera ok entonces son cosas que hay que tener en consideración y el tercer elemento que define una máquina virtual es que cuando nosotros hablamos de que la máquina virtual es la emulación de un computador físico nosotros al final tenemos o tenemos que tener en consideración de que para que los computadores trabajen con internet para que se relacionen con otras necesitan de una red ok y en este caso Microsoft también emula una red virtual un switch nosotros tenemos las virtual networks que vienen siendo básicamente un switch o una arquitectura de red a nivel de software ok yo puedo crear una red puedo crear una red que donde apliquen subnets y en esas subnets a esas redes y a esas subnets yo les puedo dar los rangos que yo desee o necesite ok entonces una vez tengo yo todo definido esto simplemente crear mi máquina virtual me va a dar mi resumen y el me va a empezar a crear los recursos asociados a esto ok entonces en cuestión de minutos esto me va a dar un me va a dar un ok me va a decir tu máquina virtual fue creada con éxito y voy a establecer la conexión para que ustedes puedan ver también como se ve o como o como se manifiesta un o como se manifieste Gracias. Ok, si ven mi pantalla aún, se fijan que me cuenta que mi deployment fue completo. Ok, yo puedo ir a mi máquina virtual y él me entrega una IP pública a la cual yo me puedo conectar, ok, entonces yo cuando le doy el connect, yo puedo descargar mi archivo RDP o con cualquier aplicación de conexión del escritorio remoto puedo apuntarle directamente al IP, ok, que me va a pedir, me va a pedir mis credenciales de administrador y me va a dejar acceder. Entonces, si se fijan, me debo haber tardado unos 10 minutos entre la explicación, la creación y la conexión a una máquina virtual. Entonces, eso es lo que les comentaba yo de la capacidad de poder tener todo on demand. Entonces, esta máquina a mí me va a cobrar únicamente el tiempo que yo la tenga encendida y que la tenga trabajando, etcétera. Si yo simplemente llego a mi máquina virtual y le digo que se detenga, ella me va a dejar de cobrar el cómputo, ok. Me va a seguir cobrando el disco. En cuanto a discos, si yo quiero añadir nuevos discos, lo puedo hacer. Si yo quiero cambiarle estos discos, también los puedo hacer. Les puedo cambiar el tamaño. Lo puedo cambiar el tamaño a la máquina incluso, ok. Ha sido una más grande o una de 4 virtual CPU o mayor. Tengo toda la capacidad que me permite Azure, ok. Entonces, esto es básicamente todo lo que tenía para presentarles hoy en cuanto a máquinas virtuales. Espero haber sido bastante claro. Espero haberlos entretenido. Entiendo que esto es un poco técnico y tiende a ser bastante aburrido. Entonces, trato de darle un poco de dinamismo entre presentación y demo para lograr captar un poco más su atención. Espero haberlo logrado. Ok. Para cerrar, entonces, estamos un poco sobre la hora. Si tienen cualquier duda, si tienen cualquier consulta o cualquier pregunta. apoyo que necesiten sobre esto, sobre máquinas virtuales o si quieren ver más información uno a uno sobre algún proyecto o sobre algún requerimiento que tengan específico para ver cómo abordarlo, para ver cómo levantarlo, cómo implementarlo. Me pueden contactar con mi correo. También, siéntanse en libertad de poder buscarme en LinkedIn como HenryLGSH o Henry Leonardo García, ok. Igual le vamos a hacer llegar la presentación. Así que ahí con la URL de LinkedIn me pueden ubicar fácilmente. Y, nada, siéntanse en confianza de poder consultar todas las dudas que tengan, todos los que les haya quedado, no los haya quedado tan claro, me pueden buscar por correo internamente y con gusto me doy el tiempo de responderles, de poder armar alguna sesión, de poder armar algún entrenamiento para que ustedes mismos puedan ir levantando sus máquinas virtuales, para que ustedes puedan ir implementando de repente cargas de trabajo un poco más avanzadas sobre la nube de Azure. Ese es mi trabajo principal. Entonces, nada, estoy abierto a cualquier duda o consulta que necesiten de mi parte. Gracias.